Con Anabel, pero ya están presentando en sala y conoceremos después de la mano de Anabel a nuestras vecinas de palco, de nuevo unas bellezas que tenemos aquí al ladito. La chiclanera mayor y su corte de honor. Y su corte, exacto. Si no me van a dar un cate con toda la razón del mundo. Exacto, vamos a ver, que yo tengo familia en chiclana. A ver cómo te puedo. Y yo también, y yo también. Bueno, y nuestra safate, nuestra maquilladora, todos deschicladas este año. Esta chirigota no, esta chirigota es de Cádiz. Lo ha chuchado. Letra de... Después lo cuento. Yo sé que no habrán visto y habéis dicho de que me suena a mí este. Soy el que al jefe le hace a él. Y se lo chibatea todo. Sé muy bien que a todos os molesta que yo me encuentre presente. O a o ese, porque en todo lo oscurro hay uno como yo. Me llaman perro, chibato malo, el rastero. Cotorra vieja y el puntero. Y la verdad es que no me importa. Dímelo todo, todo muy bien. Porque cuando tú ganas dos, yo gano bien. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Llámame perro, dilo sin apuro, para el paro, ¿no? Toma por duro. Yo nada más llego al trabajo, le preparo el cafelito. Le doy su servilletita y le exprimo susumito. El pan que no eche muy duro, que mi jefe está bellao. Toma usted, no se preocupe, si quiere usted se lo doy más. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Llámame perro, dilo sin apuro. El pan es paro, ¿no? Toma por duro. Yo llevo esta rodillera, pa' cuando me me agachar. Me pongo al lado de mi jefe, me mirando al pasar. Me pongo así con la boca. Por favor, no piensen mal. El pan es el mojerdeo, por si el diario quiere pasar. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Tu pan es paro, toma por duro. Desde que llega la empresa, voy dos días trabajando. Mi esposa estaba abreñada, y el primer día de trabajo. Hemos tenido mellizos, Javier y mi niña Pili. Y cuando he visto a mi niño, ya me ha salido hasta de la vida. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Tu pan es paro, toma por duro. La gente solo con verte, del tirón ya te valora. Sin conocerte por dentro, se ríen y hasta te apodan. A mí eso no me preocupa, eso pasa todos los días. Que yo me miro por dentro, cago en los muertos. Solan la perro, toda mi vida. Lláame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Llámame perro, dilo sin apuro, que mi trabajo lo tengo seguro. Óy, la gente, con verte. Muy mal, la gente, con verte. Vámonos. Vámonos. Solan la perro, dilo sin apuro. Tu pan es paro, toma por duro. Chiri Bota de Cádiz, ahora sí, con el detrás de José Manuel Santos Hidalgo y música de Francisco Sánchez Payán y la dirección de Manuel Roca Vallejo. Unos perros no en sentido literal, sino más bien, bueno, una mezcla, ¿no? En sentido literal, como animal y también como esos compañeros creo que tenemos un poquito, no en el caso de la Cádiz, que todos son estupendos, no se me vayan a confundir. Todos son estupendos, pero, hombre. Que me van a apotear. Pero, pero, hombre, en todos lados, pues de nada, ¿no? Este es lo que pone en el forillo, en este establecimiento se permite ladrar. Eso ya dice mucho del personal que trabaja ahí, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues ha caído bien esta chirigota de Cádiz. Los ha chuchado, que traen, como decimos, ese perro, ese chucho, que en realidad es un trabajador también, que es un poco, me imagino, adelantándonos a lo mejor a lo que puedan decir, un poco chivato, un poco malo. Sí, pelota, trepa, ¿no? De todo así. Mira, esta vez no eres tú, ¿no, Antone? No. ¿Será un componente de la agrupación? Pues me imagino, me imagino, me imagino. Eso para eso. El punta, bueno, ya nos cuentan, ¿cómo es? Punta, cabeza caliente. Eso, es que como han cambiado, cambiaron su día. Nada más que mirarla, nada más que mirarla. Nada más que mirarla a la cara, sabe que algo pasa. Y el miedo de preguntarle, le quema la sangre y apenas descansa. ¡No! Que en un tiempo hasta parte a su ira no ve reír ni ser como antes había sido. La fe distante y silenciosa también, que ya no juega ni con su docio. Y aunque el padre sospecha y lo ve, solo le queda sed de esperar que ella hable. Que no tengo ni qué decir que te apoye en mí. Y aquí viene a tu padre. La maltrata. Estoy seguro que a mi hija la maltrata. Sus silencios son cadenas de la barra. Que la humillan, la deshonran y la maltrata. No sé qué es lo que puedo hacer, si en su vida yo no te puedo meter. Mientras mi hija no habla, te doy lo mejor a mi tierno. Te hablo sabiendo que un día a la maltrata. Primera letra de Paso Doble, que no ha sido de presentación, como muchas agrupaciones no acostumbran en muchos casos. Se han decidido por la denuncia social, en este caso por el maltrato. Con un año especialmente duro en ese sentido, con la violencia de género, con un número de víctimas que rebasa lamentablemente al mismo número en el año anterior. Y con una música de Paso Doble, que antes sí, tenemos telequinesis últimamente tú y yo. Estamos pensando que Francisco Sánchez Payán es Pacoli. Y si no es Pacoli nos hemos equivocado a la otra vez. Sí, sí, porque hemos pensado lo mismo. Yo he leído, digo, Francisco Sánchez Payán, que yo sepa, es Pacoli y por tanto... Se nota, se nota que es Pacoli, 100% Pacoli, la música. Bueno, pues vamos a volver a escucharlo precisamente, pero con otra letra. Hombre, porque es que si no... Apa, que ahí vamos, ¿no? Un, dos, tres... Quizás la sigla socialista te vino muy grande Y la obra de los obreros que tanto te dieron un día olvidaste Quizás tu socialismo nada tenga que ver con el que promulgaras para mi iglesia Quizás te haya embajado de poder o te haya sometido a la derecha De derecha demuestra poder, pues tan solo hay que ver cómo anda el obrero Que a todo le dice está bien, se arrodilla a los pies del que mueve el dinero Que vergüenza, los políticos de España dan vergüenza Que camuflan ideales por riqueza Que matan el pan, no llegan a nuestra mesa Y miro para la oposición Y encuentro un partido corrupto y ladrón Sois sembradores de pan Que estáis consiguiendo señores de España Y hoy añoré al pasita de franzo La política en esta segunda letra de Paso Dobla Y si el primero era duro, han dejado para el segundo el más duro todavía Que además me recuerda a esto Que hace muy poquito Pilar Cernuda Acaba de presentar un libro Que se titula El síndrome de la Moncloa Donde habla de la vivencia de los cinco últimos presidentes Pero donde se critica más duramente quizás a Zapatero En este caso una visión de Pilar Cernuda Y de esta chirigota Haciendo tipo Estos chuchos Al jefe, ¿no? Que me imagino que es el que está ahí Es más evidente, ¿no? Es el jefe El que ha participado como figurante En esta chirigota gaditana Que no se ha dejado la denuncia en casa Sino que viene aquí pegando fuerte Poniendo las cartas sobre la mesa En este caso sobre el escenario Del gran teatro Falle Que está siendo muy bien impresidida Llegué el otro día al trabajo Y vi una cara muy seria Y ya me dijeron que al jefe se le ha muerto la suega Yo lloraba como un niño Y daba penita de verme Y hasta en el velatorio Vete a mi jefe Vete a dar pésame a mi laerte Estuve al lado de mi jefe En todo momento Acompañándolo en sentimientos Por esos momentos muy delicados Le di un abrazo y le dije No creas que es perrería Ay Dios mío de mi alma Vete a su suegra Ya debo de haber llevado a mía Yo quiero más a mi jefe que a mi mujer Y no crea usted que soy mariquita No me quiere más a mi jefe que a mi mujer Si mi jefe me lo da Y mi mujer me lo quita Mi primo Mi primo Mi primo que más descanse El pobre bebía de él Que cuando nació ya en el viverón Él bebía solera Que se hizo hasta alpinista Y luego fue montañero Pues decía que él no se iba del mundo Sin coronar la cumbre de gredos Su madre me comentó Que mi primo Alberto Le debo dicho que todo su resto Lo despaciera por volumen Lo echamos en la plaza paña Y fíjate si bebía Que le echamos un dedo Allí en la antorcha Hace ya tres años Y sigue encendida No quiero nada a mi jefe que a mi mujer Y no crea usted que soy mariquita No me quiere más a mi jefe que a mi mujer Si mi jefe me lo da Y mi mujer me lo quita Muy buenos cumpleaños y espribillos Primero ha ido de familia la cosa, ¿no? Primero la suegra del jefe Y luego suprimos con problemas con el alcohol Y el jefe Que tiene una agenda de una vida social Que ya la quisiera lascar Le han puesto un sillón vibrador y todo Han hecho entre todos Un sillón de masaje, ¿no? Prácticamente Yo me pido ser jefe en el figurante En estas chelicotas, ¿eh? Pues nada Un masajito más Un masajito bien, ¿eh? Yo los conozco Si quieres hablo con ellos Pues mira Me ausento de aquí el palco Un paquito Y pa'lante Qué gana tengo de verte haciendo un cameo Ahí ¿Tienes una gana? Yo ya te he visto a ti Ya, ya Qué simpático el rabito, ¿eh? Es muy simpático el disfraz Y muy simpática la idea De que, bueno No sea del todo referencia animal Sino también a todo un personaje Que hay en muchos centros De trabajo, ¿no? Pues después de estos buenos cumpleaños Vamos a ver el Popurri perruno ¿Tienes una gana? Popurri perrillo Como yo Quien investiga y descubre Como yo Y cuando me hace la curre Como yo Quien está todo el día En alerta Y te cuenta Todo lo que pasó Yo soy tu fiel compañero Pero solo una cosa yo quiero Que si es fuerte Tú vas a subir Por favor No te preocupes por mí Cuando voy al baño Cuando voy al baño En la costumbre me parece Que tiene todo varón Ya estoy colocado Ya que yo sacado No sé por qué No sé por qué Todos los tíos Miran a su alrededor Están los sudores Suben los colores Porque será que a todo el que miro La tiene más grande que yo A la pucha no entro yo Que como me respalen Me parten el corazón Yo no encuentro la razón La vida se ha metido en el caparazón Algo pequeñito Algo pequeñito Y muy pequeñito Igual que la caña y ella Cuando la quiere sacar Pero la de nada Cuando va a llegar conmigo Y el calor empieza a apretar Aunque yo sea perro perro Yo mis vacaciones Suelo disfrutar Tengo el viaje pagado Para papá Mi señora está encantada Que mentiroso en el cuadro De carácter en el vuelo Voy a suena el móvil Mi jefe Manoli Diga dónde va Vacaciones de verano A las 6 y media Puso el salto aquí Si mujer se quiere separar de mí Yo le digo Manoli No llores más Que a las 7 y media No voy a estar Que esa creyó este A las 7 y media hay que echar Porque antes que perdonar Soy puntual De carácter en el vuelo No tuve vacaciones Pero el jefe me llamó Nos vamos a Madrid Que hay un día de reunión Llegamos al aeropuerto A la zona de construcción Y pi 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 No vea tu que soco Usando el arco Me mira el guardia civil Pi 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 Que me corte el paseo allí Me dice el guardia Quítese todo el metal Y sin metal Les me dispongo yo a pasar Pip, 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 se moquea lo hallazgo y es decir quítese la ropa inmediatamente y el aropuesto lleno de mente óigame señor, hazle otra vez por aquí, pip, 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 Dios mío que pasa aquí óigame señor que esto es muy sencillo que te quitan todos los calzoncillos y como mi madre me trajo el mundo fui a pasar picha y así pitay que la máquina está fatal y cuando de nuevo voy a pasar por allí Pi, 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 los muertos del microchip. La empresa tiene un marítimo, que ha nacido en marruecos, no vea tu relación. Como encargado siempre intento ayudarle, pero que con rara y de que yo supo español. En el mar si yo, a ver la risa y siempre me siento yo, no de caliciar. A la sesión, a la sesión, a la sesión, y no es por nada porque soy un cagón. Y en verdad muy buena gente, trabajando fuera serie. Yo respeto y no lo martirizo, pero escucha. Si se caen 50 euros, yo no me agacho, porque yo no me agacho, porque yo no me agacho. Yo lo piso, que yo lo piso, que yo lo piso, que yo lo agacho, que yo. Mira. ¡A ver! 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 Ya no apuesto más esta jornada que me tiene reventado. Si salgo del burro a la piel en el mes de 25 mil colmoras. Hoy seguro que hablo con mi jefe, ya lo tengo planeado. Desde hoy no volveré a ser perro, pues él lo tiene bien empleado. Me siento, le digo, toma que me marcho, su perro no seré. Si te marcha, no te doy los papeles, párpalo. Si te marcha, tú te ni yo estarás quemadeado. Si te queda, un buen coche puedo regalarte. Y si ladra, vente paga, yo puedo pagarte. ¡Oh, oh, oh! 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 Ya que mi tiempo se acaba antes de cerrar la puerta. Imaginemos un momento entre estos, que Cádiz fuera nuestra empresa Una empresa declarada incompetente, a la que le da la parda hasta su gente Dirigida y gobernada por mercenarios, que solo la quieren pa'l Bicentenario Dirigida y gobernada por mercenarios, que solo la quieren pa'l Bicentenario Esta empresa llegaría a ser competente, con la lucha y el afán de la suerte Que riquezas monetarias no les sobran, pero si su calle judizan por joyas Su nativo más potente son sus playas, financiada la esquina por caballas Si luchamos y perejamos todos, sería la empresa más fuerte del mundo Es el perro de mi empresa y que hacemos que calle mi empresa La mejor del mundo La mejor del mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.